dice gobernador, recordemos que en el plano nacional hay instaurados, instalados ya los debates obligatorios entre candidatos a presidente. Está la propuesta del radicalismo que busca que esta cuestión sea impulsada o moderada en todo caso por la Defensoría del Pueblo. El legislador radical Dante Rossi está con nosotros. Bienvenido Dante, ¿cómo estás? Germán Gachero te saluda. Hola, buenas noches, ¿cómo andas? Muy bien, gracias por recibirnos Dante. A ver, ¿cómo es esta propuesta? La verdad que Córdoba tiene una baja calidad institucional. En Córdoba no hay paso, en Córdoba a la fecha de elección la fija el gobernador de acuerdo a su antojo. Hay distintas cuestiones que hay que debatir y nosotros la verdad que queremos fijar, establecer otras reglas que tienen que ver con la participación democrática, con que la gente conozca las propuestas y las ideas de cada uno de los candidatos. Entonces, lo que hemos establecido es la presentación de un proyecto que busca que haya un debate obligatorio tanto de candidatos a gobernador como de candidatos a vice, que sea obligatorio, que específicamente se realice unos días antes del comicio, que la Defensoría del Pueblo organice ese debate y que la ciudadanía pueda conocer las propuestas. Me parece que es central, que es avanzar en la institucionalidad y que cada uno de los candidatos es responsable de participar y de activar ese debate. ¿Considera Dante que estos debates, de alguna forma, podrían cambiar la percepción que tiene la gente, el nivel de conocimiento o, en alguna ocasión, el cambio de voto por parte de los electores en el plano provincial con esta propuesta de debate que usted plantea? Yo no sé si cambiar, pero me parece que hay una obligación de los distintos partidos políticos, de las distintas coaliciones que compiten, de explicarle a la gente, no solamente a través de un spot, no solamente a través de lo que pueden hacerse en las campañas electorales, sino sentados debatiendo sobre los problemas que tiene Córdoba y cómo los vamos a resolver. Entonces es una obligación decirle a la gente qué vamos a hacer, cuáles son nuestras propuestas, cuáles son nuestras ideas, y enriquece siempre a la opinión pública que después de ver esos debates va a saber cuál es el compromiso de cada uno de los candidatos. Aquel que no vaya, y bueno, nosotros hemos propuesto ahí el proyecto, no una sanción económica, porque me parece que la ciudadanía tiene que establecer una rigurosidad en el análisis de lo que hace cada uno de los candidatos y cada una de las fuerzas políticas, pero sí dejar la silla vacía para que la ciudadanía sepa que ese candidato a gobernador, a vicegobernador, no quiere debatir, no quiere explicitar su propuesta, y cada uno sabrá qué hacer respecto a esa actitud. Ahora, Dante, la consulta es respecto de muchas veces lo que los medios llaman la incertidumbre que se genera por no conocer algunos nombres de candidatos o precandidatos, el caso que por allí tenía este juego entre Luis Juez y Rodrigo de Loredo, por otro lado, el candidato a vicegobernador por parte del oficialismo para acompañar a Yashora, que aún no se presenta. ¿Eso realmente le importa al electorado o es más una cuestión propia del juego político y que solo tiene que ver con el sector? No, lo primero que es grave es que el gobierno lo lanzó a Martín Yashora de candidato a gobernador a fines del año pasado y recién cuatro meses después lanzó la fecha electoral y estableció por decreto la fecha electoral en la provincia. Sí lo hizo dentro de los plazos legales, pero corrió con ventaja porque dejó que su candidato estuviera resuelto hace cuatro meses antes. El resto está dentro de las reglas de juego. El cierre de lista va a ser el 6 de mayo. Nosotros vamos a resolver nuestros candidatos de acuerdo a la fecha también de la capital. Nos falta resolver cuál va a ser el papel y el rol que va a jugar Rodrigo de Loredo, si va a ser candidato a vicegobernador, si va a ser candidato a intendente. Vamos a ver si las fechas de la ciudad de Córdoba son pegadas y es el mismo día que la provincial y en base a eso vamos a resolver nuestras cuestiones. ¿Y a usted qué le gustaría que fuera de Loredo? ¿Candidato a qué? Lo vamos a resolver después de que se establezca la fecha de la capital. No sabemos, va a variar seguramente si la elección es pegada el 25 de junio o si va despegada. Allí, a partir de ahí, nos vamos a resolver cuáles son los candidatos. Dante, ahora hay algunos dirigentes radicales enojados porque no hay un precandidato, o un candidato en todo caso, a la gobernación de origen precisamente radical. ¿Qué dice usted? No, pero no, mire, yo le diría que la enorme mayoría del radicalismo está con mucho entusiasmo y ha aceptado la candidatura de Luis Juez. Nosotros estamos formando una coalición y en las coaliciones se resuelve todo. Se estableció un método, el método fue la encuesta. A veces puede salir uno de mi partido y otras veces no. En este caso yo creo que ya hay una aceptación absolutamente mayoritaria. Hay entusiasmo para trabajar en la campaña. Yo estuve en Hernando la semana pasada, estuve en la falda la otra semana. Se nota el entusiasmo, sobre todo de los dirigentes radicales, que queremos ganar y dejar atrás 24 años de gestión del mismo signo político. Dante, le agradecemos como siempre el contacto con Canal 20 Noticias. Gracias a ustedes, buenas noches. Buenas noches, el legislador Dante Rossi con Canal 20 Noticias.